Tengo unas ganas de que empiece la promo de Warhammer 40.000 para que algún periodista le pregunte a Henry Cavill sobre todo el tema de The Witcher y Henry Cavill hable. Tengo unas ganas, bueno, o que hable en algún otro momento, cuando tenga que promocionar otra cosa o no lo sé, cuando sea, pero por favor, Henry Cavill, tienes que pronunciarte ya, o sea, tu imagen. Obviamente esta gente no puede con la imagen de Henry Cavill, es obvio, todo el mundo quiere a Henry Cavill, en este canal también, por supuesto. Nadie va a pensar nada malo de Henry Cavill, sobre todo siendo una persona que es capaz de hacer un montón de proyectos y ser muy buen actor y ser un profesional como la copa de un pino, pero además ser un gran fan de las franquicias en las cuales pues él decide trabajar, ¿no? En el caso de The Witcher o en el caso de Superman, hemos visto pues la tremenda calidad de actoral y la tremenda belleza del personaje en todos, en todas sus facetas, en todos sus, como él se vista, da igual como se vista, es Henry Cavill, si es que, vamos a ver, si todos los hombres, cada vez que veis a Henry Cavill, los planteáis vuestra sexualidad, no me lo podéis negar, es así, es Henry papacito Cavill. El caso es que, el tema es que se han dicho ya tantas cosas sobre el tema de que él se haya ido de The Witcher, que esta es otra más, esta es otra más, pero claro, viene de la misma gente. En este caso no son las showrunners, sino es el director, ¿vale? Es el director, digamos que el director es el que, en base a lo que las showrunners quieren y han aprobado, pues él dirige todas las escenas. En este caso, este chico estaría diciendo que Henry Cavill abandonó, en realidad, la verdadera razón por la que Henry Cavill abandonó el rol como The Witcher, como Gerald de Rivia, pues básicamente fue porque estaba agotado, porque es que él no aguantaba toda la cantidad de acción que hay en esta serie, hay una cantidad de acción impresionante y claro, como él lo hacía todo y se empeñaba en no utilizar dobles, pues se cansaba mucho y es que no podía con tanto. Y claro, viendo los comentarios de la última temporada de The Witcher, en donde prácticamente todo es diálogo, por cierto, diálogos de mierda, y en donde prácticamente no hay acción, pues no sé qué escenas de acción estaba tan cansado de hacer Henry Cavill, sinceramente. Sinceramente, me gustaría saber cuáles son esas escenas de acción en las que Henry Cavill se cansaba tanto. El tema es que este señor estaría un poco en la línea de aquellos rumores que se dieron en aquel podcast, en donde una de una insider, porque no sé si es insider o es una persona que trabajaba en el set, ¿vale? Que dijo que Henry Cavill estaba constantemente contradiciendo a la showrunner y que estaba siempre interponiéndose, ¿no? Entre lo que les decían que tenían que hacer y lo que él consideraba que era lo correcto, según todo lo que él sabía de los libros de The Witcher y del videojuego de The Witcher, y acabó llamándolo Incel y acabaron llamándolo que era un tóxico y que estaba todo el rato interponiendo y que además no quería hacer escenas de desnudo, en donde estuviera desnudo, porque le pedían muchas escenas románticas y de besos y que él no quería hacer eso, pues a lo mejor será porque él sabe más de la historia y lo que queríais era verle un poquito en pelotilla, ¿no? A ver, no os culpo, porque Henry Cavill, pero la verdad es que convertir, reducir al personaje a un galán de telenovela, pues a lo mejor eso no era del agrado de Henry Cavill, porque el personaje de Gerald de Rivia no es así. Muchísimas gracias, Iván Zodorado, muchas gracias. Saludos desde el norte de México, medio año. ¿Quién lo diría? ¿De qué hablamos? De Henry Cavill, de Henry Cavill. Digo que estas declaraciones irían en la línea, no en la línea de llamarlo tóxico, no en la línea de llamarlo Incel y no en la línea de llamarlo que era un bro de los videojuegos, que así tal cual lo decía, un bro de los videojuegos, no sé a qué se refiere, sino que va en la línea de culpar a Henry Cavill. Y de aquí también recordad que la última vez que estuvimos hablando de esto fue porque uno de los guionistas había dejado entrever en Twitter que la culpa de todo la tenía Henry Cavill. Lo había dejado entrever en plan insinuado por un par de tweets que puso, que decía, este guionista decía, nosotros sabemos a lo de que si no vuelve Henry Cavill la gente no lo iba a ver. Este guionista de The Witcher dijo básicamente que nosotros los que trabajamos en el set sabemos lo que pasó y solo nosotros sabemos lo que pasó, como en plan insinuando que Henry Cavill tenía la culpa del fracaso de The Witcher y de, bueno, pues de haber dejado la serie básicamente. Entonces el tema aquí es que digo que van en la línea estas declaraciones de este director porque es básicamente tirarle la mierda a quien ya no está. Y el tema aquí es, vamos a ver, vosotros habéis hecho una serie de mierda, una serie que ya nadie está viendo, una serie que ha perdido prácticamente a todos sus seguidores, todo el mundo que empezó a ver la primera temporada, ya en la segunda ya había perdido visitas y ya en la tercera ya ni te cuento, o sea, ni siquiera la gente que empezó a ver la serie, ni siquiera la mitad terminaron de verla, o sea, que es triste. Vosotros sois los que habéis reducido la serie de The Witcher a un conjunto de clichés absurdos y a un conjunto de guiones y de conversaciones ridículas que todo el mundo os dice que la escritura es una mierda, todo el mundo os lo está diciendo. Los que habéis inventado cosas, los que os habéis inventado el lore, o simplemente os habéis reído, como dijo el guionista Beau de Mayo, que dijo que las showrunners se reían activamente del lore, de The Witcher. Sois vosotros los que estáis cagándola con la serie, ¿vale? Que la serie cada vez tiene menos visitas. La que iba a ser el Juego de Tronos de Netflix, repito, esto siempre lo digo porque me gusta meter el dedo en la llaga, ¿vale? Y es muy fácil ahora que Henry Cavill no está y que encima está ahora mismo ocupado trabajando en otro proyecto y nos puede responder. Es muy cómodo por vuestra parte, todos, todos, porque ahora mismo ya son todos, la showrunner, gente cercana a la showrunner, el guionista en Twitter y ahora el director también salió diciendo, esto no tenía que ver con Henry Cavill, pero también salió hablando de políticas de identidad, me acuerdo, la directora de casting, ¿vale? Hablando de políticas de identidad y diciendo que la actriz que interpreta a Jennifer que había sido elegida para desafiar los estándares de belleza. Así, si no te gusta esta nueva temporada, te pueden llamar racista, ¿vale? Muchas gracias, Frog. Muchísimas gracias por tus dos mesecitos. Bueno, pues son este tipo de gente. Entonces me parece como muy conveniente, ¿no? Todo el asunto de que ahora mismo Henry no está, ya no va a ser The Witcher nunca más, ya no va a ser Geralt nunca más y meter mierda, ¿vale? Meter mierda a la persona y culpabilizar y utilizarlo como una cabeza de turco porque se está yendo como el culo. Y eso después de aquel esperpento de publicidad que hizo Netflix utilizando a... Sí, él sigue siendo Geralt de Rivia, o sea, básicamente como despreciando de aquella manera al que va a ser el nuevo Geralt de Rivia que va a ser Liam Hemsworth. Entonces, bueno, terrible todo por todos lados, terrible todo por todos lados en esta serie. Es patético lo que están haciendo con el tema y cómo están culpabilizando a Henry Cavill. Bueno, esperar que me pongo. Estaba muy pequeña. Me voy a poner más grande por aquí y por aquí. Vale, vamos a ver qué es lo que sucede ahora con este director, ¿vale? Dale, Leti. The Witcher. Director dice que Henry Cavill abandonó la serie por ser físicamente agotadora. Mark Jobs, director de la serie de Netflix. Muchísimas gracias, Víctor M. Bison. Muchas gracias. Hola, Vicky. Cuatro meses. Saludos desde México. Un beso. Un mes más contigo. Muchas gracias. Cree que Cavill dejó su trabajo en el show porque era extenuante. En octubre del año pasado, Henry Cavill dejó a los fanáticos en SOP con el anuncio de su salida de la popular serie de Netflix, The Witcher, 67%, y posteriormente se confirmó que Liam Hemsworth tomaría su lugar como Geralt de Rivia a partir de la cuarta temporada. Los episodios finales de la tercera temporada llegaron al servicio de streaming en julio, poniendo fin al tiempo de Cavill en la serie. Ya es un hecho que Liam Hemsworth será el nuevo Geralt, y si bien la gran mayoría de los fans parece estar en contra de este cambio, ya no hay vuelta atrás. El querido Henry no volverá al show y desde que se anunció su partida ha habido un montón de especulaciones sobre por qué decidió apartarse del proyecto a pesar de su admiración por el material original. Pues bueno, yo te contesto. Son especulaciones, claro, son especulaciones porque no lo ha dicho abiertamente. Tengo muchísimas ganas. Por cierto, todos, suscribiros, darle a like, darle a la campanita y todas esas cosas que si no YouTube me regaña. Está claro, ¿vale? O sea, obviamente no ha dado esa, no ha dado un motivo, ¿no? Por el que se va. Pero sí que dio una entrevista en el año 2021 o 2020, dio una entrevista diciendo que si él en algún momento se alejaba de este proyecto, era porque el proyecto se alejara del material original. Lo siento, dijiste Warhammer y Henry Cavill. Me veo en la obligación de ponerme en modo ultrafan. Vamos, mis compatriotas. Debemos aguantar como la gente de Cádiz lo hizo. El planeta cayó y su gente aún estaba de pie. Por el dios emperador. Por el dios emperador. ¿Qué papel hará Henry, tío? Bueno, ya veremos, ya veremos. Yo me estoy, de momento me estoy poniendo al día en el lore de Warhammer porque esa serie sí que la voy a ver. Esa serie sí que la voy a ver. Vamos que sí la voy a ver. Bueno, el caso es que dijo en esa entrevista, dijo que si él en algún momento se iba de The Witcher, iba a ser porque la serie se iba a, se alejara del material original, que eso era el único motivo por el que se iba a ir. ¿Por qué se ha ido de The Witcher entonces? Él ya lo dijo en su momento. Esto no es una especulación, esto lo dijo él. O sea que, bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Además, poniéndolo como lo están poniendo a parir, pues yo sinceramente no estoy en donde no me quieren. ¿Sabes? Si estos, desde que se ha ido Henry Cavill, de The Witcher, no han hecho sino ponerlo a parir en todos lados, pues, ¿qué quieres que te diga? Si eso era lo que pensaban de él cuando estaba ahí, pues yo sinceramente, si me odiáis, no quiero estar aquí, tío. La serie era demasiado exigente. En una nueva entrevista con Screen Rant, vía comic book, Mark Jobs, quien dirigió dos episodios de la primera temporada de The Witcher, habló acerca de la salida de Cavill. De acuerdo con el informe, Jobs piensa que la razón por la que Cavill abandonó el programa fue porque las filmaciones eran demasiado demandantes. El director explicó lo hayguiente. Vamos a ver, lo hayguiente, porque Tomatazos revisa mucho lo que escriben. No, mira, Henry ha hecho tres temporadas. Estos son programas exigentes para hacer, ya sabes, son algo enorme. Henry hace cada movimiento de sus acrobacias, ni siquiera permite que se le eche una mano. Si estás haciendo un acercamiento a una mano agarrando una espada, tiene que ser su mano. Normalmente, lo que haces es traer un doble, Henry irá y filmará otra escena en la que él está en otro lugar, y obtienes a alguien para hacerlo de la mano, para que no tengas que molestar a tu estrella. Henry no hará eso, y como efecto, los resultados son extraordinarios. Estás trabajando con un atleta increíble, ante todo, que hace ejercicio horas antes y horas después, has estado disparando durante 12 horas, y que se preocupa profundamente por el trabajo que hace. Asimismo, Jobs... Estaba agotado. Es que trabajaba mucho y estaba agotado, claro. Es que estaba muy agotado. Es que nosotros aquí estamos todo el rato haciendo acrobacias. Luego las series son todo diálogos, ¿sabes? Pero están todo el rato haciendo acrobacias, y claro, es que el pobre no puede más. Es que está cansado. Es que Henry Cavill se ha ido porque está cansado. Está cansado de hacer acrobacias y todo lo hace él. Hasta rodar una mano lo hace él. Entonces, claro, disparando no, grabando exactamente. Disparando. Estás 12 horas grabando. Claro, estás 12 horas grabando y Henry Cavill no puede con eso. O sea, no ha sido Superman antes, ¿vale? O sea, Henry Cavill no puede con eso. Entonces ahora, fijaos, es que es un tóxico, es que es un... No es que te trate de alguna forma... Es que es demasiado fanático del material original y entonces todo le molestaba y todo lo estaba cambiando. Y es que es un tóxico y trata mal a la gente. Es que es un vago. Ahora es que es un vago y no quería. Estaba agotado todo el día. Igual se cansó cuando se vio en el videojuego. Exactamente, exactamente. ...deñaló que el proceso pudo estar agotando a su número uno, lo que sugiere que esto habría contribuido a la decisión de Cavill de dejar la serie. Claro, claro. Ciertamente, esta es una posibilidad bastante creíble tomando en cuenta las diferentes lesiones que el actor sufrió durante las filmaciones a lo largo de tres temporadas. Por ahora, no se sabe el verdadero motivo de las... Nosotros sí lo sabemos. Muchas gracias, Ariula. Un gusto estar un mes más por acá. Muchas, muchas gracias. Seis mesecitos. Le mando un beso enorme. Nosotros sí sabemos el motivo. Salida de Cavill y se confirmará hasta que la estrella hable abiertamente de la situación. Y yo espero, yo espero que Henry Cavill hable de todo esto de The Witcher más pronto que tarde, sinceramente. También que hable de todo el asunto con DC, ¿vale? Me gustaría. Y seguramente esté guardándose esas basas para cuando esté promocionando Warhammer 40.000. Seguramente esté guardando esas basas. Ya hablaré de eso para llamar la atención, para hacer clickbait. Aunque ya sabéis cómo es Henry Cavill, que no va a tener una mala palabra para nadie. Y se esté guardando esas declaraciones para cuando tenga que promocionar su serie. Está claro. Aunque obviamente él sabe que todo el mundo la va a ver. Porque él lo sabe perfectamente. La gente adora a Henry Cavill. Y por mucho que digan, pues ahora este dice, no, es que es un vago y pues estaba todo el día ahí haciendo el tonto y todo lo tenía que hacer él. Y es que la verdad es que este tío, en vez de usar un doble, criticando. Porque sí, lo ha dicho de muy buenas maneras el director. No le ha insultado, pero se sobreentiende lo que quiere decir. Es que no podía con tanta caña que le metíamos aquí, ¿sabes? Porque nosotros somos muy trabajadores. Aunque luego todas las escenas son diálogos, repito. Porque en la última temporada, por lo menos, ¿cuántos minutos sale Henry Cavill? Nerdrotic tenía un vídeo en el que contaba los minutos en los que salía Henry Cavill en la tercera temporada. Y si llegaba a la primera parte, creo que llegaba en total. No sé si era en total. No sé si salía un... No llegaba al 20% de los minutos. No llegaba al 20% en la primera parte. Y en la segunda parte no llegaba ni al 17%. Y la serie se llama The Witcher. O sea, si ni siquiera sale Henry Cavill. Ni siquiera sale. En la última temporada ni siquiera sale casi nada. Sale casi nada. Y aún así, todo es guiones... O sea, todo es diálogo, diálogo, diálogo. Y encima diálogos de mierda. Y encima escenas absurdas todo el rato. O sea, por favor, ¿qué me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando? Es que no, es que esto es una serie de acciones, que tiene mucha acción. Y claro, él lo hacía todo. Y entonces, pues eso, pues se agobió y entonces lo dejó. No. O sea, el único motivo, y él lo dio, Henry Cavill, por el que me podría ir de esta serie, es porque no se respeta el material de origen. Creo que esto es... Dos más dos son cuatro. No hay más. O sea, esto es así. Y si no queréis que los fans piensen esto, pues pensar que es lo que estáis haciendo mal. Porque haber perdido la cantidad de audiencia que ha perdido The Witcher, es para hacérselo mirar. En fin, le damos al out. ¡Gracias!